y una bromita telefónica esta broma, bueno, me descargué un juego, no podía decir cuál es y me creé un perfil falso, tampoco podía decir cuál es una chavala que estaba bien y bueno, nada más descargarme, nada más empecé a jugar, empezaron a hablar gente deprobada que me decía dame tu culito dame tu culito que yo has puesto ¿Digo, eh? Hola, buenas tardes, estoy hablando con Francisco ¿Sí? Vale, verás, Francisco, te comento soy Raúl, Raúl Pérez el padre de Sofía hace unas semanas la pillé hablando por el teléfono a las 5 de la mañana y se lo confisqué después de una serie de búsquedas que intentó hacer su móvil me encontré un juego y vi que está hablando contigo y hablando de cosas subidas de todo verás y bueno ¿Cómo? Se está equivocando, eh? ¿Cómo? Se está equivocando ¿Por qué? Porque no, 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 se está equivocando el número No, 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 es verdad yo he visto este número en el móvil de Sofía que ponía Francisco, Dios vikingo y yo le he llamado a usted para pedirle explicación de lo que te he dicho Pues no, 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 no... Francisco, no me mientas que tengo aquí la conversación con Sofía vamos a ver No, en serio voy yo, Francisco Vamos a ver, que yo soy una persona muy investigadora Y que puedo ver dónde vives Ver tu domicilio Ver tu familia y avisar a tus padres, Francisco Vale, vale Y a ver, mi hija Sofía tiene 16 años ¿Tú cuántos años tienes? Francisco, Francisco, Francisco La mentira no te va a llegar a ningún lado Yo no estoy mintiendo Yo sigo la palabra del señor, Francisco Vale Yo puedo, si quieres llegar a un acuerdo contigo ¿Tú amas a mi hija, Francisco? No, no la amo No amas, pero has admitido en esa afirmación que conoces a mi hija, por lo que no estaba yo equivocado. No la conozco. Entonces, no amas a mi hija. Entonces, ¿por qué estabas hablando de temas un poco pudorosos con ella, Francisco? Que ella habla con tu hija. Francisco, Francisco, Francisco. La mentira le llevará al infierno, Francisco. San Mateo 2, 13. Francisco, te voy a encontrar, ¿eh? Te voy a... Más te vale correr. Te voy a encontrar, Francisco. Te voy a llevar a mi hija. La voy a llevar al altar contigo atado, Francisco. Que tiene 16 años. Mi hija solo le toca a Dios. ¿Se está usted riendo de mis creencias, Francisco? ¿Me estás dando más razones para ir a buscarte, Francisco? No, no. Entonces, ¿por qué le he escuchado reírse? Porque no sé, me voy a estar preguntando lo que estoy diciendo. ¿Perdón? Que me parece un trato extraño que me está diciendo. Y deja... Por lo menos admite que eras tú, Francisco. Por lo menos di, mira, sí, es verdad, está hablando conmigo. Lo siento. Y ya está tan amigo. Se irás al cielo. Porque el perdón es lo que llevarás la salvación de tu alma. Que no soy conmigo, en serio. Francisco, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Utreras. De Utreras. Vale. ¿Me das tu dirección, Francisco? Yo le voy a llevar a mi dirección. ¿Perdón? Que no le voy a llevar a mi dirección. Ya sé que vives en Utreras, pues ya es muy fácil encontrarte. ¿Tú sabes que hay una cosa que se llama páginas amarillas, Francisco? Sí. Yo ya me conozco su granidad. ¿Qué me estás diciendo en serio? Yo también te estoy diciendo en serio que ya sé que vives en Utreras y que estás en bachillerato, Francisco. Que aquí las personas que son policías sabemos investigar. Vamos a ver. Que tengo la base de datos aquí en la centralita. Puedo irme un momento y buscarte. ¿Qué es policía? Yo soy policía nacional. Pues, si no, la verdad es que escríame a gente. ¿Perdón? ¿Quién escríame? Puedo ir a buscarte, Francisco, fácilmente. Voy un momento a la centralita, busco Francisco, Utreras, bachillerato. Y me van a salir unos cuantos. Pero luego, haciendo las triangulaciones, te encuentro muy fácil. Pasado mañana puedo estar en la puerta de tu casa, hablando con tus padres. Es más, puedo conseguir el teléfono de tus padres a partir de este. Porque seguramente sean tus padres los que pagan el contrato, ¿sí o no? Pues entonces puedo llamarles a ellos y preguntarles por qué mi hija te tiene guardado a ti como Dios vikingo. Francisco. Pero es que les hicimos tan lejos de toda la verdad. Ahora mismo voy a ir a la centralita, ¿vale? No, escúcheme. No, no, ni escúcheme ni nada. Ya me tenías que escuchar tú a mí. No me escuchas, me dices que es mentira. Pues voy a ir a la centralita en un momento. Que por algo yo tengo la llave. Que las puertas abren. Yo tengo la llave, que las puertas abren. Y gracias a tus besos yo... Que les hicimos la verdad. La verdad. La verdad es en el marrón que te están metiendo, Francisco. Voy a ir a tu casa, Francisco. Mañana no voy a poder ir porque tengo que llevar a mi mujer al terapeuta. Pero pasado mañana voy a tu casa, Francisco. Y te lo digo en serio, ¿eh? Por la placa. Voy a tu casa. No, el señor, ¿para quién va a venir? Y te hice nada. ¿Tú qué solución le ves a esto? ¿Tú cómo lo solucionas? Si tú te encuentras a tu hija hablando a las 5 de la mañana con alguien. Y este número es ese. Y le llamas y él te dice ese número que no, que no estaba hablando. ¿Tú cómo lo resuelves? Pues, entonces, en primer lugar, debe decir que yo nunca soy ya nada, la verdad. En segundo lugar, hombre, probablemente, podría ser lo que yo estoy haciendo, agente. ¿Sabe? Que esté yo, perdón. No me siento enterado. Se ha cortado, Francisco. Lo siento. Que me parece bien lo que usted está haciendo. Vale. No me siento enterado. No me siento enterado.